Algo pasó con mi abuela, algo pasó con ella. ¿Hubo intervención de terceros? Sí, hubo intervención de terceros y hay que investigarlo. Han pasado más de tres meses y María Ercira aún no aparece. Junto a su familia llegó a celebrar el Día de la Madre a este restaurante en Limache y nunca más volvió a su casa. Entonces ya ha pasado dos horas, para nosotros ya no era una presunta desgracia, para nosotros era una desgracia. Nosotros creemos que alguien la llamó, que alguien estaba ahí, que conocía el lugar, que sabía también dónde estaban las cámaras. Creemos que alguien la llamó. Mega Investiga localizó al testigo clave de este caso, la última persona que la vio, minutos antes de su desaparición. La primera vez que me pasa esto de que yo ser como la última persona de ver a alguien que desaparece. Porque es complicado que se desaparezca alguien en realidad. Pese a que se han realizado operativos de búsqueda en cerros, quebradas y canales cercanos, hasta ahora no hay ningún rastro de María Ercira. ¿Dónde está María Ercira Contreras? Los detalles exclusivos en el siguiente reportaje. 12 de mayo, Hacienda Las Tórtolas de Limache, región de Valparaíso. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. En este registro exclusivo, vemos a María Ercira Contreras, junto a su familia, llegando al restaurante de la Hacienda Las Tórtolas. También aparecen en las imágenes su hijo Maximiliano y la esposa de este. Del brazo la lleva su nieto Maximiliano. Se instalan en un salón privado. Luego llegan sus nietas a Carla, Natalia y su suegra. María Ercira pide un jugo de frutillas. Mi abuela estaba emocionada, estaba contenta, se sentía halagada. Y todos nos sentíamos en un ambiente como relajado, porque nadie estaba como pensando en que nos podía suceder algo. Ha pasado un poco más de media hora, María Ercira pide un ceviche de entrada. Antes que llegue la comida, se levanta para ir al baño, detrás de su nieta Carla. Y cuando mi hermana llega a la mesa y llega por un ventanal, nosotros nos damos cuenta que ella nos volvió con mi abuela. Y mi abuela se para siguiéndola a ella. Entonces mi mamá le pregunta inmediatamente, Carlita, ¿qué pasó con tu abuela? Y la Carla le dice, parece que se quedó lavándose las manos. Mi abuela se quedó unos minutos, efectivamente se quedó unos minutos sola en el baño. Pero todos los que estábamos en la mesa estábamos muy atentos, esperando que ella saliera del baño para poder volver a compartir todos juntos. A mi mamá le llama la atención de que ella no llegaba. Estoy hablando de minutos, muy pocos minutos, unos tres minutos. Y pregunta, ¿por qué la abuela no ha vuelto? Y mi marido le dice, tía, déjela un rato tranquila, como en tono de broma, porque ella era una persona muy independiente. Y sin embargo, mi mamá siempre estaba pendiente de ella. Ercira demora en regresar del baño. Miriam, su hija, decide ir a buscarla al baño, pero vuelve sorprendida. Esperamos a que mi abuela volviera. Mi mamá dice, tu abuela no está en el baño. Bueno, pensando como, y nosotros como, es una broma, ¿cómo no va a estar en el baño? Y nos paramos inmediatamente, ahí desesperados todos a buscarla. Caminamos en distintas direcciones. Yo me voy hacia el lado de la piscina, pensando que era como el sector, a lo mejor, de mayor riesgo. Y también pensando en que ella se iba a dirigir donde había más gente. Si estaba perdida, se iba a ir donde había más gente. La preocupación se apodera de la familia. Las cámaras de seguridad muestran los primeros minutos atrás de la desaparición. Todos salen a buscar a Ercira en los alrededores del restaurante. Es el inicio de un calvario que se extiende hasta nuestros días. Llama la atención que es este lugar que cuenta con acceso controlado, con cierres perimetrales. Y justo en ese día había muchas personas al interior. Aún el paradero de esta mujer sea todo un misterio. Reportajes de Mega Investiga accedió a las cámaras de seguridad del restaurante del Fundo Las Tórtolas. Aquí vemos llegar a Fernando Aedo. Lo hace en compañía de su familia para celebrar el Día de la Madre. Según la investigación, él es uno de los testigos claves de este caso, ya que fue la última persona que vio a María Ercira Contreras. Por teléfono lo ubicamos para realizar una entrevista. Yo cuando llego, me detengo al vehículo y saludo a la señora. Y para preguntarle después dónde me podía estacionar, porque yo creí que era una persona directa del restaurante, como dándote la bienvenida. Más adelante sabremos más detalles del encuentro entre Fernando y Ercira. Las cámaras de seguridad analizadas por la policía y la fiscalía muestran a Ercira, segundos después de salir del baño, con dirección a un automóvil. Luego retrocede y camina por el estacionamiento hacia otro vehículo. En un minuto sale de cuadro y solo se alcanza a ver su sombra, internándose al interior del campo, adyacente al restaurante. Hay registros de que ella estuvo acá en el fondo de las tórtolas, ahí en el estacionamiento. Ese es el último registro que tenemos de ella. Entonces yo creo que no hay que perder de vista esto, que a mi abuela se le ve la última vez en el estacionamiento del fondo de las tórtolas. Carla y su familia están convencidas que en el caso de Ercira hay intervención de terceros. Si ella hubiese tenido un accidente, si ella hubiese caído en una quebrada, o hubiese caído acá en el canal Waddington, nosotros ya sabríamos. Algo pasó con mi abuela. ¿Hubo intervención de terceros? Sí, hubo intervención de terceros y hay que investigarlo. La última vez en que aparecen las imágenes se le ve caminando en dirección al canal, ubicado a unos 80 metros de ese punto. Temo que sí sea un secuestro, porque yo me pregunto qué pasa si se equivocaron de abuela. Ese día de la madre acá vino mucha gente. Este restaurante no es un restaurante barato. Entonces puede ser que la víctima de la extorsión haya sido una persona con mucho dinero. Y quizás pensaron que mi abuela era abuela o mamá de una persona con mucho dinero. Retomamos la entrevista con el testigo clave del caso. Fernando Aedo recuerda detalles del encuentro que sostuvo con el CIRA, a pocos metros de la salida del baño que da hacia los estacionamientos. Yo creí que era una persona directa del restaurante, como dándote la bienvenida. Pero cuando percaté que tenía la vista ida, dije, ah, debe ser otra persona, algo que no me había tomado en cuenta. Fernando Aedo nunca imaginó lo que estaba por pasar con el CIRA. ¿Te habló? No, no me habló. ¿No verbalizó nada? Nada, nada de nada. Solamente miró como sobre mí, hacia adelante. Y siguió su camino. ¿Tú te encontraste de frente con ella? ¿Cómo fue? No, de lado. Yo iba subiendo en dirección hacia el estacionamiento y ella aparece por mano izquierda, a la altura de una palmera que hay. Y ahí está la salida del baño, cerca del baño. Y ahí yo me la tengo. ¿Y ahí tú qué le dices? Ahí la saluda, le dije, hola, buenas tardes. Le dije, y no me responde nada. Le dije, ¿dónde está el estacionamiento? Sí, seguía. Y tampoco me seguía hacia arriba. Y ella avanza un poco, mira hacia los lados y cruza. Y después va hacia arriba. Sube hacia el estacionamiento. ¿No te respondió nada? Nada, nada. Pese a que la familia insiste que hay participación de terceras personas en la desaparición de María Ercira, el fiscal jefe del IMACHE se muestra cauto, pues la información recabada hasta ahora no es concluyente. No tenemos antecedentes de participación de terceros. Descartar quizás es una palabra demasiado categórica porque obviamente no nos cerramos ninguna posibilidad en la medida que apareciera más adelante antecedentes serios y concretos de participación de terceros. La familia presentó una querella por el delito de secuestro. Entre las diligencias que solicitan está la revisión de los túneles que se ubican en el subsuelo de ese sector del IMACHE. Que se revisen los túneles que están acá cercano al Fundo de las Tórtolas. También yo creo que puede ser que acá en el mismo Fundo de las Tórtolas hayan túneles. Yo no lo descarto. También se pide el auxilio de la brigada ECO, el auxilio de la brigada también de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Derechos Humanos. En el patio de la Casa Itzman hay una escotilla donde nos internamos en los laberintos que se extienden por 14 kilómetros en Limache. Hemos logrado avanzar aproximadamente unos 500 metros en este laberinto. La verdad es que es una zona bastante húmeda. El aire es bastante espeso. Recorremos este laberinto en compañía de José Rojas. Para la familia, María Elcira podría estar en este lugar. Oiga, ¿y usted cree que aquí eventualmente pudo haber sido utilizado este lugar para esconder a María Elcira? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto y bueno, estamos prestos a prestar cooperación a la justicia, a la policía, pero mi teoría es que no. Lo dijo el señor alcalde hace poco que estos días después de la desaparición de la señora, de la abuelita, nosotros lo ocupamos con más de mil personas en la visita del Día del Patrimonio. Consultamos a la administración del restaurante por la desaparición de María Elcira, pero no quisieron darnos una respuesta en cámara. Tenemos en conocimiento todo lo que ha dicho la familia, pero la verdad es que no nos interesa entrar en ese tipo de espectáculo. Así nomás, o sea, que digan lo que tengan que decir. Nosotros estamos participando de forma activa con la PDI, hemos prestado toda nuestra ayuda para todo lo necesario, así que, pero los temas mediáticos no estamos dispuestos a participar. ¿La familia está convencida de que el cuerpo está acá adentro? Ya, bueno, la PDI, por lo que sé, informó que acá ya no estaba el cabal de la señora, el cuerpo, no sé, de ella, de que sigue viva, no. ¿Y dónde está entonces? Porque acá fue la última vez que se le vio con vida. Claro, eso lo tenía que preguntar a la PDI, no tengo esa información, sino ya lo hubiese avisado a la familia. Fernando está preocupado para la última persona que vio con vida, María Ercira. Este caso está rodeado por la incertidumbre. ¿No ha sido fácil entonces estar un poco para ti esto, digamos? No, de hecho no. De hecho no. Cada vez que veo las noticias o tengo información de ella o me dicen, ¿sabéis qué ha aparecido de nuevo el tema de la bolita? Es que me queda ese como remordimiento de por qué no la ayudé, por qué no hice algo al respecto. Y tengo esa como, me siento como un poco de culpa de eso. En las últimas horas, nuevamente la PDI volvió a la hacienda Las Tórtolas, con el propósito de realizar una rebúsqueda en el fondo. Se revisaron pozones, tranques y las inmediaciones del canal Waddington. La diligencia se materializó dos semanas después de que un sofisticado dron sobrevolara la zona. Por primera vez, habló el dueño del restaurante. ¿Qué les informaron que iban a hacer? ¿Iban a rebuscar en el lugar más acotado? Iban a revisar todo de nuevo. Todo de nuevo. Con los perros, iban a buscar entre los matorrales, en el canal. Iban a hacer, y nosotros estamos dispuestos a que reicen todo. Le abrimos las puertas a todo. ¿Usted no tiene ningún problema? ¿Nunca lo han tenido? Nunca, nunca, nunca. Los galpones, las bodegas, todo, pasen. Andrea, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó? No sé, no tengo idea. Hasta ahora María Ercira no aparece. Día a día crece el misterio en torno a su paradero. Para la familia, no hay dudas de la participación de terceros tras su caso.